En un ratito te mando el mensaje cuando salgo Yo te voy a decir la táctica que acabas de hacer Acaba de hacer 3 pajas Está agitado, porque sabes que la va a poner después de Samsara Para durar bastante en el próximo polvo ¿A qué hora? Es todo táctica Ahora se agarra una en Samsara, se la folla Amigo, ¿a qué labura? Porque estás muy cansado Se folla una mina después de Samsara y dura 5 horas Porque ya se hizo 3 pajas Amigo, está agitadísimo Para mí labura de aloje